Capitán Edio de la Suara y nuestro Teniente Urbano. Hace unos 3-4 meses iniciamos un proyecto por indicaciones del Gobernador y del Secretario de Educación en Veracruz, donde pudiéramos hacer un acercamiento con todos los jóvenes de las escuelas secundarias en todo el Estado, con nuestras Fuerzas Armadas y en especial con lo que es la Marina Armada de México. Iniciamos este proyecto, caminamos por muchos lados, incluso en telesecundarias, en técnicas, en generales. Tuvimos reuniones con padres de familias, con madres, incluso con vecinos que se acercaron a las escuelas. Fueron reuniones extraordinarias y sobre todo creo que esto cambió una forma muy importante de ver a la Marina Armada de México a través de los jóvenes, que creo que es un gran impulso, una escuela extraordinaria que ellos tienen y una oportunidad para seguir sus estudios. Así trabajamos durante todos estos meses y bueno, ellos nos han comunicado que quieren darle un reconocimiento a lo que es la dirección de secundarias por el esfuerzo, por el equipo que hemos contribuido y sobre todo que ellos sepan que nosotros estamos en la mejor disposición siempre de contribuir para todo lo que sea un beneficio siempre para los jóvenes. De verdad, por creer en nosotros, muchas gracias y estamos... No, muchas gracias a ustedes, miren, a nombre de mi almirante Fernando Arturo Castellón Zamacona, le da mucho, quiere dar un agradecimiento a usted y a su equipo por el apoyo que nos dio con este fomento a la Escuela Naval. Sí, y usted te mando muchas gracias. No lo quisimos dejar pasar en algo, la comisión ya terminó el 20 de julio, entonces nos precisaba. No, pues le agradecemos mucho y de verdad que vaya... No, pues bien. Como siempre, tú le dices un plazo. Gracias. Aquí sepan que están unos amigos siempre, ¿no? Y de verdad que una gran experiencia, ¿no? Con los padres, con los muchachos, con los jóvenes, no hay que perder esta parte, ¿no? Yo creo que esta parte es muy importante que se siga contribuyendo en los años posteriores. Que quede un antecedente y siempre tendrán en esta dirección, y sobre todo en la educación de la cruz, las puertas al día. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.